Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Hola chicos de Inmortal Games! Sean bienvenidos un día más a su canal. El día de hoy tenemos un contenido muy especial, ya que abarcaremos temas muy interesantes. Recuerden señores, sí, pura emulación. Vamos directo al grano, yo me presento. Yo soy Carlos Cosicomodraculor y es tu canal de emulación Inmortal Games. A partir de este momento quiero que estén muy atentos porque empezamos. ¡Vamos con las noticias! Iniciamos rápidamente hablando del emulador Skiemu. Sí, así como escuchas, este emulador por fin señores se actualiza y trae novedades muy interesantes. Así que presta mucha atención, escucha. Lo primero, sí, se mejoró el sistema de logros. Porque el emulador actualmente tiene compatibilidad con Retro Achievements. Así que vas a poder ganar trofeos, para gente que no lo sabía por supuesto. También han borrado la lista de producciones recientes del sistema, para optimizar y mejorar el rendimiento. También se incorporó un botón para agregar y exportar estados de guardado. Esto es muy interesante, ya que sería compatible con otros emuladores. ¡Ojo! No lo he comprobado, pero eso es lo que se menciona. También nos mencionan que ha mejorado también la compatibilidad. Y para terminar, nos mencionan y nos dicen que han depurado el sistema del emulador. Así que chicos, ya está. Como pueden ver, este emulador multisistema o multiplataforma trae novedades interesantes. Para la gente que no sepa, este programa ejecuta la Game Boy Advance, la Game Boy Color y la Nintendo DS. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Señores, tenemos que hablar del emulador Touch HLE. Para la gente que no sepa, es un emulador que ejecuta el sistema de iOS en Android. Sí, así como escuchas. Y tú estás viendo aquí un juego de este sistema en un dispositivo móvil con Android. Una locura. Veamos aquí las novedades. Bueno, según nos mencionan, esta sería una versión modificada. Basada en la versión 0.2.2. Y nos dicen que el objetivo de esta versión es mejorar la compatibilidad con los juegos. Bueno, según basada en mi experiencia personal, esta versión está buenísima. He probado múltiples juegos y tú lo estás viendo por supuesto en este momento. Y como puedes ver, van de 10. Ejecuta de la manera correcta. Audio, sonido y efectos correctos. Velocidad adecuada. Experiencia agradable. Así que chicos, ustedes ya están completamente informados. Algo que me ha sorprendido es que la modificación tiene cosas extras que la versión original o oficial no lo tiene. Ya dependerá de ustedes lo que hay que probar y testear este emulador en sus dispositivos móviles. Para terminar, si te interesa, quiero recordar que lo vas a encontrar en primer comentario. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Señores, tenemos que hablar de un proyecto creado por fans llamado DCI-NAM Project. Sí, así como escuchas. Así que permíteme colocarte en contexto para explicarte de qué se trata. Ya que considero que es un proyecto muy interesante. Así que presta mucha atención. Bueno, para no darle vuelta al asunto, nos mencionan que están creando archivos DCI-NAM de todos los videojuegos de la Nintendo DS. Actualmente cuentan con más de 100 copias de seguridad de este sistema. Y también tienen como objetivo incorporar todos los juegos del sistema de DCI. Y aquí nos presentan una tabla muy interesante. Y quiero que prestes mucha atención. Posiblemente no lo entiendas, pero te lo voy a explicar rápidamente. Básicamente aquí nos muestran la compatibilidad con todas las regiones de este sistema. La verdad que es increíble. Incluyendo, por supuesto, la región japonesa, americana. Incluso podemos ver la China, australiana, entre otros más. Sinceramente considero que es un proyecto muy interesante. Y también ambicioso. Y que si se logra dar y cumplir el objetivo. Pues vamos a poder obtener todos los juegos de sistema DSI. Para poder emularlo tanto en PC como en Android. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás interesado? Yo sí. Así que habrá que esperar y ver cómo evoluciona este proyecto. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Bueno señores, continuando con más noticias. Quiero recomendarte el día de hoy un juegazo de Nintendo Switch. Para tu dispositivo móvil denominado Health Defense Force World Brothers 2. Sí, así como escuchas. Y no es broma, es un juegazo. Seguro te va a llamar muchísimo la atención. Especialmente si te gusta Minecraft. Health Defense Force World Brothers 2 se lanzó hace un par de días. Nuevamente tendrás la oportunidad de destruir alienígenas. Y unirte a la lucha. Ya que la tierra está siendo destrozada una vez más. Y por supuesto, nuestro objetivo será salvarla. Tendremos como objetivo destruir montones de enemigos. Y limpiar, por supuesto, de estos alienígenas a esta tierra cuadrada. Siendo atacada por enemigos gigantes. Hormigas gigantes. Arañas gigantes. Abejas gigantes. Escorpiones gigantes. Ognis gigantes. Y también robots gigantes. Por si no fuera suficiente, también hay alienígenas. Sí, así como escuchas. Y la situación parece desesperada. Así que únete al grupo. Y limpia la tierra de estos monstruos. Y bueno señores. Como pueden ver, el título tiene muy buena pinta. Y se ve genial. Por eso el día de hoy quería recomendártelo. Así que si lo deseas, puedes probarlo en tu emulador favorito. De Nintendo Switch para Android. En fin. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Bueno señores. Continuando con más noticias. Te quiero mostrar un proyecto ambicioso. Sí, como ustedes saben muy bien. El título de Metroid para Nintendo 64 no existe. Y como no existe, los fans se quedaron siempre con las ganas. Y bueno, parece que un grupo de fans han creado. Sí, y están desarrollando una versión de Metroid para la consola de Nintendo 64. Y tú lo estás viendo en este momento. Y como puedes ver, se ve simplemente increíble. Bueno, según nos mencionan. Este juego estaría inspirado en la eterna espera de un Metroid 64 para Nintendo 64. Sí, así como escuchas. Y su nombre se llamaría Another Metroid 64. Sería una versión que encapsularía una experiencia de Metroid cautivadora. El cual estaría basado específicamente para la plataforma de la Nintendo 64. Con una jugabilidad completamente funcional. Y escenas cinemáticas completamente animadas. Y con una gran cantidad de extras ocultos. Para mostrar exactamente lo que podían crear y hacer en esta consola. Basando por supuesto en este juego favorito de Nintendo. Así que señores. Habrá que ver aquí como evoluciona este proyecto. Pero ¿saben qué? Se ve que tiene muy buena pinta. En fin. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos. Muchos de ustedes me han preguntado. ¿Qué tan bien ejecuta el título de Telenon Select Choice of Windows en el emulor Lusui X? El día de hoy hice un test. Hice una prueba. Y quiero que tú mismo que lo veas. La verdad me quedo sorprendido. Porque en el emulor me ejecuta entre 39, 37, 34, 30 fotogramas por segundo el juego. Y me va muy bien. Otro detalle interesante es que estuve probándolo más de media hora. O 45 minutos aproximadamente. Y ¿saben qué? No se sobrecalentó mi dispositivo móvil. Sí, así como escuchas. Y eso por supuesto me ha sorprendido mucho. No me lo esperaba. En cuanto a los gráficos. Bueno. Había un pequeñito inconveniente. Pero la verdad. Ni se siente en algunas ocasiones. Supongo que habrá que esperar un driver que corrija este error. Pero bueno. Como puedes ver. El título va de 10. Y ejecuta de una manera correcta. A partir de aquí dependerá de ustedes. Si quieren probar este juego. Estoy usando el emulor Lusui X. La última versión. Así que ya lo sabes. Continuamos. Y para terminar chicos. Tenemos que hablar del emulador UnStation 3. Para la gente que no sepa. UnStation 3 supuestamente es un emulador que ejecuta la consola de PlayStation 3 en Android. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Su programador se ha creado un Reddit oficial. Y como pueden ver. Básicamente estaríamos hablando de un proyecto ambicioso. Y acá nos dice que se vienen cosas muy interesantes. Especialmente cuando hablamos de la emulación de Play 3 en Android. Sí. Nos dicen que están compilando RPS 3 en Arch64. Para que pueda ser ejecutado en UnStation 3. Y también nos dicen que estaría basado en el emulador RPS 3. Que actualmente se encuentra en una fase de prueba alfa. Otra cosa muy importante a mencionar. Es que este chico acaba de soltar un bombazo. Y quiero que tú mismo lo veas con tus propios ojos. Y saques por supuesto tus propias conclusiones. Observa. Mira esto. Si me lo preguntas. Yo lo considero que es una completa locura. Dice lo siguiente. UnStation 3 será nativo. Finalmente podemos compilar RPS 3 en Arch64. Y será nativo sin necesidad del emulador FEX. O incluso PRO. Pronto recibirás muchas noticias interesantes. Yo por mi parte estoy ansioso chicos. Así que habrá que esperar unos días. Para ver que es lo que ocurre. Y que es lo que sucede señores. En fin chicos. Ya está. Yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado. Si es así. Dale like. Suscríbete al canal. Y activa la campanita de notificaciones. Por mi parte. Yo me despido. Yo soy Carlos. Yo soy como el color. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!